Para ponerlos en contexto, estuve lidiando con este error jugando Battlefield V con un procesador AMD Ryzen 7 5700G con gráficos integrados. Resulta que después de 15 minutos se me cerraba el juego y el controlador de AMD me lanzaba este error de que AMD detectó que caducó el tiempo de espera. Ahora les voy a contar paso a paso lo que deben hacer para solucionar este problema ya que hay diferentes soluciones. Lo primero que hice fue usar MSI Afterburner para descartar problemas de temperaturas y también para verificar que el procesador no se encuentre superando los máximos GHz especificados por AMD. En este caso no se pasaba de los 95 grados y tampoco superaba los 4.6 GHz que es lo máximo que admite este procesador. Ahora si en tu caso tenés problemas de temperaturas o tu procesador supera los GHz máximos, simplemente podés ir a las opciones de energía y en el plan de energía que estés usando hay que buscar la opción que administra la energía del procesador. Después en estado máximo de energía lo cambiamos a 95% o 90%, lo deben ir testeando ustedes. Este es un método simple para reducir las temperaturas y los GHz del procesador. Después pueden aplicar técnicas más avanzadas como Undervolt y Underclock. Lo segundo que hice fue usar DisplayDriver and Installer para hacer una limpieza de drivers, ya que suponía que había un problema con los controladores de AMD. Obviamente que desactivé la actualización automática de drivers de Windows Update. Todo esto lo explico en el video para solucionar problemas de drivers. Después de usar DDU, descargué e instalé la versión recomendada de AMD para un Ryzen 7 5700G. Incluso probé conversiones previas y bueno, en mi caso el problema persistía, pero ya había descartado que no era problema ni del procesador ni de los drivers. El tercer paso fue entrar a la BIOS y sacar la única configuración que había hecho, que fue activar el perfil XMP. O también pueden aplicar las configuraciones por defecto para descartar problemas en las configuraciones de la BIOS. Después de descartar que no había problemas en los componentes, en la instalación de los drivers o en la misma BIOS, me puse a investigar un poco y encontré una publicación muy interesante en Reddit. Lo que encontré acá es que el problema viene por parte del sistema operativo. Parece ser que el propio Windows es el culpable y su mecanismo de detección de tiempo de espera del controlador, ya que su configuración predeterminada está seteada en 2 segundos. Para explicarlo fácil, Windows está configurado para finalizar el controlador AMD si este no responde su solicitud dentro de 2 segundos. El controlador de AMD, como está saturadísimo procesando otras tareas pendientes, no llega a responder la solicitud de Windows dentro del tiempo estimado. Entonces el sistema operativo finaliza la tarea del controlador y nos lanza el error de que AMD caducó el tiempo de espera. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es cambiar ese tiempo de espera de 2 segundos y ponerle 30 segundos o más, para que Windows le dé más tiempo al controlador para responder su solicitud y nos finalice la tarea. Debajo, el usuario de Reddit nos deja algunos documentos de Microsoft que nos explica de forma más técnica lo que vamos a configurar a continuación en el registro del sistema. Pero antes de aplicar las configuraciones en el registro, nos hace algunas recomendaciones, como por ejemplo que tengamos una versión actualizada de la BIOS de nuestra placa madre. En mi caso apliqué esta configuración con una versión del 2021, que no está actualizada del todo, pero tampoco es obsoleta. Después que tengamos alguna versión actualizada de Windows, en mi caso lo hice con la versión 21H2. También que tengamos los drivers de video descargados directamente desde la página del fabricante. O sea, no instalen los drivers con un programa como Driver Booster, porque eso es lo peor que pueden hacer. Y una vez que cumplan con todos estos requisitos, procedemos con la configuración entrando al editor del registro. Por las dudas, vamos a exportar el editor del registro para tener una copia de respaldo. Y bueno, si quieren revertir la configuración, simplemente pulsan doble clic en el archivo del registro. Ahora tienen que abrir la ruta que les voy a dejar en la descripción del video. Una vez dentro, pulsamos segundo clic y en nuevo vamos a crear un valor de DWORD. A este valor le vamos a cambiar el nombre por TDR-DDI-DELAY. Después, en base, lo vamos a cambiar a decimal y en información del valor lo vamos a poner en 60. Ahora vamos a crear otro valor de DWORD, pero esta vez con el nombre TDR-DELAY. En base lo vamos a cambiar a decimal para ponerlo en 60. Ahora, en Graphics Driver, vamos a ir a la carpeta DCI. En esta sección vamos a crear un valor de DWORD que diga TIMEOUT, que sería el tiempo de espera. Lo ponemos en decimal y lo configuramos en 60 segundos como lo configuramos en los otros dos valores. Y ahora solamente tendríamos que reiniciar el sistema para verificar si se resolvió el problema. Por mi parte, los problemas de DRIVERS se solucionaron con este último método, pero si el problema persiste, pueden intentar los métodos explicados en Reddit. Te super agradecería que dejes tu comentario para saber cómo te fue. Sin más, nos vemos en un siguiente video.